Ha sido la palabra más escuchada con respecto al coronavirus. Tranquilidad, creo que el miedo aquí es un enemigo. Muy importante que al edadismo haya tranquilidad. Transmitir, pues tranquilidad. Y lo que hay que transmitir es absoluta tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad porque... El sistema sanitario en la región está preparado. Tenemos un sistema sanitario excelente y bueno, aún sabiendo que es probable, es probable, que igual que la paz sanitaria pueda pasar en España, pero que estamos preparados para lo que pueda venir. Este virus, como explicaba el ministro de Sanidad, es importado. Sobre todo por personas que han estado en el norte de Italia en los últimos días. Por lo normal y lo más natural es que lo tengan, está ya algunos casos en España, aunque no haya habido contagios dentro del país, son de gente que ha venido, pero que lo normal es que se extienda. De hecho, el concepto de caso cambió tras el Consejo Interterritorial celebrado ayer. Ahora mismo ya caso no solamente es la persona que haya estado en China, sino todo lo que es Singapur, Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia, cualquier persona que haya estado allí y tenga síntomas, se considera un caso probable de infección por coronavirus. Y recuerdan que su incidencia es baja. Es una infección vírica que se infecta fácilmente, pero que tiene una letalidad muy baja, que no nos debe preocupar, pues es una epidemia más. Por lo que el uso de mascarilla solo es recomendable para personas con síntomas. No está justificado el uso de mascarillas en la población general, que haría nada más a una persona que esté tosiendo o que tenga síntomas de espectoración, pues eso lógicamente está indicado por una mascarilla y ahora mismo lo que está indicado. E insisten en... La importancia que tiene ahora mismo que cualquier persona que tenga síntomas y haya estado en esos lugares, que llamen por favor al 112 y que no se presenten o no vayan al centro de salud o al hospital, salvo que tengan una situación de gravedad y tengan que acudir. Y para cualquier duda, la comunidad habilitó ayer un teléfono gratuito, el 900 12 12 12.